¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Me habéis echado de menos o qué? Muchísimo, te habéis echado de menos. Vale, 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 y a vosotros también. ¡Bienvenida, Pili! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué guay que estás. Acabas de tener un bebé y estás ya perfecta. Bueno, hace ya dos meses. Dos meses. Hombre, aquí queda algo, algo queda, algo queda, pero poco a poco. O sea, estas cuestiones, hay un secreto. Y no es un secreto, tú no sabes quién es el madre. El tema de la lactancia materna, tú le das el pecho y es que te consume por dentro. Eso es así. Tu secreto ha sido darle mamar y eso va consumiendo. Sí. De un lado y de otro, ¿no? Sí, todo el día, todo el día, sí, ya está. ¿Y todo bien el chico? Todo bien, todo muy bien. ¿Qué tal con dos? Pues es muy complicado. Sí, por los celos de uno, el otro, tal, y es muy raro. Yo, hay veces que digo, no sé si son mis hijos. Porque, bueno, yo sé que son mis hijos porque me ha salido de ahí, pero digo, a ver, ¿cómo puede ser? Uno moreno con los ojos negros y otro rubio con los ojos azules. Pues si no lo sabes tú, hija, pues... Para que veas, ¿eh? Lo que es la naturaleza, las mezclas, estas cosas. Bueno. Bueno, oye, una cosa, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos aquí con las mamás que estaban embarazadas que hicimos bodypainting, ¿os acordáis? Cómo no, cómo no, me acuerdo. Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Y he pensado traer unos ejemplos de bodypainting. Teresa de... O sea, con este pedazo de barriga, pues mira, te puedes hacer un... Me siento observado, ¿eh? Sí. Atención a lo que lleva, Valle. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La posición del bebé antes de salir, mira cómo sale ya el bebé con sus cascos. Yo no podía quedarme con las ganas, ¿vale? Entonces me he hecho... Oye, me han dicho que es chico, pero podría ser una niña, ¿no? ¡Ah! ¡Qué guay! Bueno, pues esta marcha tenemos aquí a las mamás ya. Con sus bebés, que entren, por favor. ¡Por favor, que entren las mamás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que tenían dentro de la tripita, ¿eh? ¿Qué os parece? Dios mío, os hemos visto embarazadas con bodypainting y ahora aquí están. ¡Sin bodypainting! Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal esto de ser mamá? ¿Bien? Bien. Muy cansado. Cansado, mira. No me digáis nada, ¿eh? Yo, sin que me digan nada, sé quién duerme y quién no. O sea, ¿qué bebé se porta bien y cuál no? A ver, ¿y cómo? La tuya se porta bien, duerme. El tuyo, ¿no? Ay, ay. Y el tuyo tampoco, Toñi. El mío tampoco. Es que se nota, o sea, tú mírale en la cara. Es que las ojeras. Con las ojeras de la madre sabes si duerme o no duerme el niño. Tú mírame a mí. Mira qué ojeras tengo. Ponte, ponte. Mira qué ojeras tengo. Es que acércate, acércate. ¿Eh? No vemos nada. Estos ojeras. Madre mía, qué ojeras. Y Drácula, ¿eh? Madre mía. De verdad. Es que no sé ni cómo salen de casa con estos ojeras. Pero bueno, que oye, que luego estas cosas se estabilizan. Bueno, pero no pasa nada porque yo entre toma y toma he ido mirando en internet cosas nuevas para facilitar sobre todo la vida de las madres, porque los niños viven muy bien. Pero las madres que quieren dormir, ¿qué podemos hacer? Pues que pasen estos nuevos gaches que tenemos. Por ejemplo, empezamos con una mecedora mecánica. Vamos a acercarnos un poquito por aquí. Le voy a pedir al que echa el humo del hormiguero que no lo eche ahora, que hay bebés en el plato. Oye, podríamos probar con Martín. Ay, Martín. Toñita, ¿atréves? Ponemos a Martín. Fijaos, esto es una mecedora mecánica que lo que hace es simular los movimientos, pues, de los brazos de la mamá o cuando el bebé está en el coche, que sabéis que se duermen muchos con el coche. A ver, Martín, qué bien. Venga, le vamos a atar para... Bueno, no se va a mover, pero por si acaso. Y mira, aquí le vas dando y dices, bueno, quiero que se mueva la mecedora como si fuera movimiento del coche. ¡Qué guay! Y pone movimiento del coche, que así se duerme en seguro. O no, pues mira, me apetece que sea como... Pero qué simpático es, está como sonriente. Porque es el hijo de DJ Valdi, Pablo. Claro, es verdad, porque aquí está su padre. Mirad, este es el hijo y este es el padre. No se le ve. Levántate, levántate, Valdi. Vale, el hijo, el padre. Bueno, oye, pues si es el hijo de Valdi le ponemos un poquito de música. Ponle caña, ponle a Pitbull, ponle ahí... Hombre, pues podríamos con esta mecedora, porque aquí conectas tu iPod o lo que quieras, y le pones la música de Kira. Yo ahora, por ejemplo... ¿Qué le has puesto? ¿Un pedo de vieja? Mira, Pablo, le he puesto un ventilador para que se relaje. Dejamos a Martín aquí, le dejamos aquí, ¿no? Es muy relajante, sí, pero quita el ventilador. Sí. Es muy relajante. Ay, mira, mira, Martín. Mira, le encanta, le encanta. Creo que lo va a pillar. Bueno, bueno, está encantado. Estamos asistiendo a un momento de National Geographic humano. Qué rico, ¿eh? Y quiere pillarlo, ¿eh? Vuelve a por él. Venga, córrelo, Martín. Venga, corre. Nunca lo conseguiré, nunca lo conseguiré. ¿Por qué? ¿Por qué no bajan? Con seis meses y ya frustrándome. Ay, mírale. No sé, le vamos a quitar la idea, no se vaya a poner... Ahí, sí, así ya está, guay. Bueno, nosotros vamos a seguir por aquí. Vamos a ver. A ver, tenemos... Bueno, hay una cosa que... Oye, ¿y tú, cerca del niño? Hay un estudio que han hecho en... A ver, vamos a ver, vamos a empezar con esto, ¿vale? En el Instituto Márquez de Barcelona. Sí. Que dicen que a partir del cuarto mes de embarazo los fetos oyen y responden a estímulos musicales cuando se emiten desde la vagina. ¿Vale? Perdona, es que igual hay que volver a subrayarlo. Estímulos musicales si se emiten desde la vagina. O sea, que los niños a partir del cuarto mes oyen a través de la vagina. Sí, sí, sí. Por eso luego reconocen la voz de su padre. Qué bruto, de verdad, que... Es que os lo he dejado a huevo, las cosas como son. Os lo he dejado a huevo. No se puede con la hormigas. No, no se puede, no se puede. Pero, hombre, es verdad que nosotras como que vaginas musicales no tenemos. Yo no conozco a ninguna mujer. Bueno, algunas dicen, no, yo es que no tengo el tema para ruidos. Bueno, yo luego te cuento. Musical, a lo mejor. Bueno, pues han inventado... Entonces, esto se introduce... Mira, esto es el Baby Pot. El Baby Pot. Que es como un tampón que se introduce en la vagina. En el pot. Mira, a ver, ¿veis que tiene...? Y lleva un altavoz. Vale, tiene un altavoz. Se introduce en la vagina, lo enchufas a tu iPod o lo que quieras, y puedes utilizar... Escuchar tú la música a la vez que tú, bebé. A la vez que tú, bebé. Vamos a darle a play. Es como lo de compartir los cantos, ¿no? Sí, sí, silencio, ¿ves? ¿Escucháis? ¿Porque has puesto campana sobre campana? Sí, he puesto campana sobre campana. ¿Por qué? Porque en el estudio dicen que lo que más le gusta a los petos son los villancicos. Concretamente, campana sobre campana. ¿Qué es lo que parecen? Claro, pero... Reaccionan más, como que reaccionan. Porque no hay ningún chiquillo que haya dicho desde dentro que no le gusta, que como... No es que reacciones, que está tocando la zampomba. No, pero ¿sabéis lo más fuerte? Que es que ya hay conciertos para fetos. Hombre. Conciertos para fetos, sí. Ya estaba haciendo falta. ¿Os acordáis de Soraya, la cantante? Sí, claro, cómo no. Bueno, pues Soraya ha hecho un concierto para fetos. Un concierto para fetos. En mi bemol o lo que sea. Pero mira, ahí lo vamos a ver. Ahí estamos. Ah, ahí estás, lo llevan puesto. Claro. Ahí está el artefacto. Oye, hay un par por allí que no están embarazadas. Mira, pero mira, además es súper discreto. ¿Ves? Porque ellas lo llevan puesto, pero nadie lo sabe. Sí, sí, no, no. Y mejor así. Se dice, ¿no? Lo llevas puesto y nadie lo sabe. Bueno, está bien. Estaría toda la noche con esto, pero... Venga, vamos con otra cosa para que podamos dormir y no quedarnos sin brazo. ¿Tú sabes lo que es estar todo el día así, moviendo la cuna? Pues se acabó. Porque han inventado esta especie de macetas, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Pero que se pone en las patas de las cunas. En la cuna que quieras se puede poner. Con tu mandito a distancia le das. Vamos a colocar al... Mira, podemos colocar a Sofía. Sofía, vente aquí, cariño. Ahí va Sofía, cuidado Sofía. Cuidado Sofía. ¿No le poníamos una almohada a Sofía? No, son bebés. Son bebés, los bebés no llevan almohada. ¿Ahora mismo? No, todavía no. ¿Qué risa la entrabaldi? Te llamas como un museo. Ahí. ¿Vale? Y vibra. Pues se ha quedado ahí a tan a gusto, ¿eh? Bueno, pero... Ahora, 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 ahora. ¿Veis? Ya está vibrando. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira cómo se mueve Sofía. Sí, sí. ¿La ves? Pero claro, es una vibración pues suave. Suavecita. Porque claro, tampoco es plan de estar ahí... Pero está Sofía encantada. Claro, con ese pequeño traqueteo, pues está feliz. Y se duerme. Y la mamá duerme. Y todos felices. Bueno, pues está guay porque esta versión, que esto debe de valer algo más de dinero, y esta versión que funciona estupendamente también. Porque aquí está Sofía. Y aquí tenemos la prueba de que están encantados. Bueno. Bueno. Pues ya sabes, Pablo. Impresionante. Sofía está despidiéndose, está diciendo adiós. Sofía. A ver. Bueno. Ahora se está despidiendo. Oye, y si metemos también a César. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si metemos a César? Porque a lo mejor no funciona con todos. Hay que probarlo, que no son todos igual. A ver, César. Vamos a ver. ¿Ves? Ahora suena, ahora suena. Cuando levantas al niño suena como... Claro, claro. Hay que meter al niño. A ver, a ver, vamos a ver. A César lo que es del César. Muy bien. A ver qué tal. Uy, uy. Pues nada, es un invento que funciona. O sea... Pues funciona. Ha funcionado con dos. Que ahora... Se ha quedado pillado, pero él está que no le he quitado a su madre. Pero dónde... No, no, que se va a doblar el cuello para atrás. Pues yo creo, Pablo, que lo que voy a hacer es aprovechar para irme a dormir también. Muy bien, te vas a ir a dormir a Pilar. Bueno, te hemos echado mucho de menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias.